y bienvenidos a una nueva episodio de Pokémon ya van a dejarlo, que estamos aquí justo donde los dejamos y vamos a continuar con esta aventura, vale el día de hoy si o si tenemos gimnasio así que dejemos un poquito de lado esto que todavía no lo vamos a ver así que vamos a decirle al señor que nos lleve de viaje de nuevo así que bueno, como saben estoy grabando capítulos seguidos porque pues no me da el tiempo así que no hay comentarios nuevos pero ya saben que cuando los haya los voy a leer, vale así que vamos a continuar sin más pero no antes sin decirles que vamos a hablar, recomienden el canal recomienden el canal para llegar a los 200 suscriptores y revelar la nueva imagen del canal, vale que la verdad es que me gusta mucho ya dejo de dar rata, ya dejo de dar rata porque lo voy a decir cada episodio hasta que lleguemos a los 200 así que se acostumbran hola, que tal joven promesa el líder de este gimnasio suele utilizar Pokémon de tipo acero esos Pokémon contienen una gran defensa así que tienes que darles muy fuerte vale, pues aquí Mago, Mago, espero que Mago espero que Mago haga de las suyas, no vamos con Mago a ver que, a ver como, como le va contra este es un Karateka, no, este, que va a tener de acero algo, lucha de acero el acero es el espíritu indomable no aceptes la derrota y verás el camino a la victoria, vale gran consejo de vida, hay que tomarlo, vale a ver Karateka Steelix me gusta Steelix para que, vamos, vamos a ver como, como se desarrolla Palmeo como se desarrolla Mago, porque creo que la lucha es fuerte contra el acero no me hagas mucho caso, pero vamos a ver cuanto quita, bueno, bueno, bueno la verdad es que una, una basura, no chirrido, cuoco, chirrido, patada salto alta no la falles por favor, porque a mi me da algo bien bien, perfecto yo creo que con patada salto alta si que muere bien, bien, muy eficaz, bien, perfecto vale Mago, 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 Mago tiene que cargar Mago tiene que cargar, pero me gustaría ver si tengo demolición o algo así algo más, algo más, algo mejor, ¿no? porque no tengo demolición no tengo demolición, no tengo demolición no tengo demolición bueno, pues no, si no hay demolición, no hay demolición ¿qué son estas cosas, por cierto? ¡ah, la bestia! ¡ay, ay, que hay otro piso! ya saben que hay que despegar, siempre despejamos el gimnasio y al final luchamos contra el mero mero así que los ascensores tienen demasiados altibajos lo mío es combatir vamos allá, se combate contra obrero a ver, obrero, saca un onix que la verdad el onix no va a ser problema para el gran mago patada salto alta y ese onix literalmente no la va a aguantar va a morir, así que lo pasamos rápido otro onix, más de lo mismo patada salta alta, muere y un tercer onix, yo creo que va a fallar de patada ah, pues no lo falla, me parece impresionante como empieza a fallar patada justo justo, en el combate a mi me va a dar algo me va a dar algo de adeveras a ver, aquí no hay nada evidentemente vamos a bajar a ver obrero, quiero pelear contigo pero primero voy al piso de arriba a ver si alguien me está esperando vale, no, no me espera nadie así que voy a pelear contigo y luego seguimos buscando gente a ver, a ver, vamos a ver el gimnasio Pokémon no sirve solo para poner a prueba a los Pokémon es algo mucho más profundo te pone a prueba como persona vamos allá combate contra obrero que me va a sacar un Pokémon menos más bien es un Pokémon porque la verdad es que los otros paz mental hago, soy tonto a ver, paz mental, patada salta alta la verdad es que no sirve de nada pero bueno porque uno me sube el ataque oh, oh ¿qué quieres aprender? ¿qué quieres aprender? más sí que madre ¿esto qué es? el usuario se auto hipnotiza para copiar los cambios de las características no, no me digas cosas ¿qué es esa cosa? ¿qué es esa cosa? guacala de perro bueno, vamos a vamos a continuar por aquí vale, primero que nada déjame ir por el otro por este y vamos a bajar por acá primero que nada bajamos ah, que llegamos aquí mismo me parece impresionante bueno, subimos tengo que volver a bajar subo por aquí y vuelvo a bajar madre mía a ver señora ¿usted qué me va a sacar? venga, un Onix un entrenador guay tiene experiencia y conocimiento para luchar a gran nivel voy a enseñarte lo que eso significa ya que apenas estás empezando ¿cómo que apenas empezando? si estás las sextas medallas y la memoria no me falla madre mía pero es que los entrenadores guay andan muy uy ese es bicho, ¿no? este es bicho, ¿no? este es bicho vamos con Shiro con la férrea uy, me baja la defensa ataque ala bien, bien, bien sin ningún tipo de problemas Steelix voy a cambiar vamos a probar Gyarados contra Steelix porque creo que este es roca cero ¿no? intimidamos vamos con un acuacola a ver ¿cuánto le quita? ¿cuánto le quita? pregunta sería esto esto es neutro esto esto pega no pega es muy eficaz perfecto a ver, yo soy volador así que este también es muy eficaz pero me quita absolutamente nada así que sin ningún tipo de problema el entrenador guay se va literalmente al hospital Pokémon más cercano ¡ojo! a ver a la bestia ¿cuánta tecnología en este gimnasio, no? pues que aquí son ingenieros aquí son ingenieros vale, ¿por aquí no era? era por acá para acá hay un obrero a ver, señor obrero vamos a desquitar su salario los Pokémon y la gente ha convivido durante años vamos a enseñarte un ejemplo de esa historia de convivencia vamos allá combate ya no sé ni cuantos combates he hecho el día de hoy creo que es el quinto o sexto combate que damos así que pero ¿por qué todos los brujos tienen Onix? están hay una madre mía me pego ¡ay! ¡no! ¡no! ¡mago! ¡mago no! ¡ay! 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 Maguito, maguito te nos ibas en el momento importante te ibas en el momento importante vamos con Dios hola Ferre madre mía madre mía se nos iba en el momento importante ¡ay! ¡excavar usa la rata! pues yo hago danza lluvia fíjate lo que te digo danza lluvia y después hidropulso madre mía otra vez tú marrano hidropulso madre mía ya gracias ya me ha sacado Otronix pero ya tengo ya tengo la danza lluvia así que te vas para el suelo literal vale calmémonos un poco porque eso me ha dejado un poco frío la verdad no te lo voy a negar casi veo morir a maguito debería curar pero la verdad es que no lo voy a hacer que flojera vamos con sí vamos a curar única exclusivamente ya cuando nos encontremos al líder a ver Karateka ¿qué me vas a sacar? ¿qué me vas a sacar hijo de tu madre? ¡ya! nuestra especialidad son los golpes de judo a ver que tienes tú hijo de tu madre pero Onix no da golpes de judo eres tonto vamos con Surf sin ningún tipo de problema bien Steelix bueno Steelix vamos con la Coca-Cola mitad de vida portazo a Coca-Cola a la larga te ganamos hijo mío así que sin ningún tipo de problema vámonos por acá yo creo que debemos estar cerca del líder ya ¿no? ya debemos estar cerca del líder madre mía que queda otra chava aquí otra entrenadora guay si te concentras en un solo tipo puedes ver los puntos fuertes y débiles de esos Pokémon evidentemente no me voy a concentrar en un solo tipo porque yo aspiro a ganar la liga a ver Asumari bueno ¿tú por qué me sacas un agua de repente? ¿qué contexto del agua de repente? a ver Rizzo defensa megagotar y te chupo literalmente todo a ver megagotar perfecto Rizzo defensa megagotar bueno la verdad es que le quito menos de lo que me gustaría a ver si llevas quitando más a ver yo que si te pones al tiro yo creo que debe usar cerquísima ¿no? o sea si de compas vale esto tiene pinta de ser vale vale vámonos de aquí no no mentira mentira subimos por acá subimos por acá y ya me lleva a la salida ¿no? porque es que pasar todo esto de nuevo paso yo ¿eh? y aparte no quiero solo quiero ir a curar solo quiero ir a curar solo quiero ir a curar vale esto me deja ya en la entrada ¿no? gracias gracias solo quiero ir a curar y después regresamos aunque te voy a ser sincero te voy a ser muy sincero creo que es hora de hacer un cambio en el equipo ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando? sí no sé si para este gimnasio solamente pero solo va a ser un cambio en el equipo ¿a quién vas a meter? yo que tienes alguien en la mente sí a Slayder a Slayder vale tipo lucha en este gimnasio nos va a ser muy útil evidentemente alguien que no nos es tan útil en este gimnasio ¿quién sería? la verdad es que todos sirven voy a quitar a a Graveler porque yo creo que Graveler yo creo que Graveler en este gimnasio no, no va a utilizarlo Verlay así que Slayder perdóname pero que sea más que suficiente que estés aquí ¿no? a ver Bolsa eh caramelo raro vamos a subirlo al 30 eh por cierto el Pokémon máximo nivel bueno el nivel máximo de Pokémon que tiene este líder es nivel 39 por lo tanto vamos a poder subirlo hasta 39 vamos a quedar maldicioso y yo creo que tengo tengo el ¿cómo se llama? esta porquería tengo la ROM manipulada para que no haya intercambio no haya evolución por intercambio desquite me gusta mucho más que quita profecía y para que no haya evoluciones por intercambio por lo tanto tanto Graveler como Macho podrían evolucionar sin necesidad de de intercambio vaya tiro vital tiro vital también me gusta mucho tiro vital madre mía recuerdos 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 la verdad es que tiro vital nos salvó muchas veces en el en el Harlock de Pokémon Esmeralda eh porque es un ataque que no falla entonces recuerdo mucho esa pelea contra Ludicolo donde se hace se mete como 30 dobles equipos pero el tiro vital no falla y bueno una cosa magnífica creo que fue el alto mando Pluvio si no mal recuerdo no así era el campeón era el campeón su misión ¿qué es su misión? tirar al enemigo al suelo también y ir al agresor ni de broma no me quiero hacer daño así que 33 34 35 36 30 espabila esto que es inflige gran daño al rival dormido sin embargo el bofetón también les despierta yo para que quiero eso entonces 37 38 38 está bien y mago también lo vamos a poner oh mago evoluciona mago maguito madre mía el siguiente overlay va a haber cambios mago está evolucionando medicham maguito maguito da salto de calidad dice si Slayder evoluciona yo también evoluciono es que claro las cosas como son mago es el pokémon lucha titular la banca es Slayder las cosas se dicen y no pasa nada ¿por qué? porque mago llegó primero así de sencillo así funciona aquí el factor cariño ¿vale? me llevé me llevé a un maitillena a la liga de pokémon cuando tenía solo tenía mordisco como ataque bueno imagínate por el por el bendito factor cariño pero bueno así que Slayder hasta que no muera mago que dios no lo quiera y yo tampoco Slayder será será banquita danza lluvia la verdad es que danza lluvia me gusta pero pues te voy a ser sincero ya tenemos danza lluvia con con Dio mira la verdad es que podría banquear a Dio pero es que en este gimnasio me sirve porque también es agua ¿sabes? bueno vamos para allá y que sea lo que dios quiera aunque sinceramente no creo que deba haber problemas madre mía se va la placa bueno pues nada para acá vamos a pasar todo esto de nuevo lo cual no me conozco el camino pero pues oye se pasa rápido ¿vale? por acá por aquí no era creo que aquí me quedaba encerrado era por acá después bajaba por acá olvídalo no era por acá era en esta madre mía bueno no nos tardamos nada de todos modos por acá de aquí creo que ya es full recto así que sin ningún tipo de problema llegamos ahora aprovecho para hacer spam no olvides darle like suscripción campanita inclusive para no perderte ningún tipo del capítulo de Pokémon Diamante Harlock imagínate perderte un capítulo no 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 bueno ya dejémonos de hacer la tontería porque a mí no me sale hacer spam así que bueno vamos a continuar y ya estamos a nada nada literalmente a nada del líder de gimnasio ¿cuál va a ser la estrategia? yo que bueno la estrategia va a depender de mago y de Slayder literal mago Slayder mago Slayder mago Slayder si se complica uy este líder de gimnasio impone me recuerda un poquito a Kiba de Naruto no te voy a mentir con esa pintura roja que me lleva en la cara vamos a empezar con vamos a empezar con vamos a empezar con Slayder a lo mejor Slayder se carga todo el gimnasio pero como solo viene de visita no se va a caer en el equipo titular pues oye no me deja tomarme la miniatura al lado del pues nada es egoísta no me deja ponerme al lado del miniatura aquí Yohe del futuro y bueno vamos a comenzar todos prepárense ¿vale? ¿qué medalla es esta? por cierto a ver Yohe vale es la su si es la sexta séptima y octava ¿what? ¿qué hace Minato acá? what the fuck mira Minato Hablando de que uno parece que iba este parece Minato madre mía bueno pongámonos serio pongámonos serio pongámonos serio pongámonos serio vamos allá ¡ah! esa es la medalla del gimnasio pirita ¡ajá! así que has derrotado a mi hijo ¿cómo? ¿cómo? ¡ah! claro 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 el de rocabelo ¿no? no me acuerdo como se llama pero sí se parecen ¿eh? bueno no me sorprende todavía tiene mucho que aprender yo Acerón tomo el relevo de mi hijo roco y te desafío valestinos anda con rodeos sexta medalla de Pokémon Diamante Harrog vamos allá combate espero un combate duro pero la verdad es que no creo que se complique siempre digo eso y de alguna manera se complica tres Pokémon saca Bronzo la verdad es que Bronzo no es psíquico cuidado con Bronzo cuidado con Bronzo vamos con tiro vital tiro vital no falla pero pegamos al último paranormal a ver que me hace eso si te imaginas que se muere Slayder de una me parece increíble no te muere Slayder evidentemente no es muy eficaz pero tiro vital no falla aparte tiene sistema de potencia y yo creo que pega bien yo creo que pega bien a ver como le pega aunque va a ser neutro me imagino porque es psíquico ¿no? bueno 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 pega bien pega bien aguantamos otro aguantamos otro si no si no si 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 vamos con desquite vamos con golpe karate yo creo que con golpe karate nos lo reventamos aparte somos más rápido que él y no tenemos necesidad de perder más vida así que ese Bronzo lo aguanta el Bronzo poco resplandor que es esa porquería no lo reno conozco ese ataque tengo miedo ay Slayder Slayder te vas te vas no madre mía como aguanta Slayder como dudas Slayder golpe karate oh hipermoción no me seas guarro acerón 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 bueno golpe karate y bueno no necesitamos yo ahora si lo tengo que cambiar y se complica el asunto porque yo tenía pasado toda la pelea con Slayder vamos con Dio vamos con Dio mira yo dije que estás haciendo yo dije ¿por qué Dio? porque no quiero perder más vida con Lago ¿sabes? danza lluvia danza lluvia nos ponemos duros para normal lo tanqueamos bien la verdad estoy a punto de darle una valla pero bueno más de hidropulso espero que no lo falles no lo falles Dio no te golpes a ti mismo no te golpes a ti mismo bien bien Dio demostrándola el poder de los yoyos de mi sarre de adventure vale 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 madre mía es que el da golpe crítico por parte de Dio diciendo ¿sabes qué? en los momentos de dificultad aquí salgo yo vale pronto el enemigo debilitado ningún problema sigue lloviendo la verdad es que no voy a acabar el Pokémon y no voy a ocupar ni a Mago ni a Slider Dio está confuso no te golpes por favor se me olvidó que estabas confuso no te golpes no te golpes bien es roca es roca y aparte nada lanza lluvia hidropulso tiene que morir ¿no? tiene que morir ¿muere? ¿muere? es que Dio dijo no necesitas a los luches cuando me pierdes a mi madre mía a ver Bastiodun ¿qué voy a poner este? oh no es mi último Pokémon ahora habrá que echarle el resto cuidado este me da miedo hidropulso ¿no estoy confuso? ¿te imaginas que muere de una? es que Dio se carga el gimnasio solito a ver Dio Dio no serás capaz no serás capaz a ver defensa férrea se sube la defensa ¿pero qué le pasa a este loco? es que ya murió murió hidropulso hidropulso murió what the fuck madre mía es que de tal padre tal hijo de tal hijo tal padre madre mía gimnasio sencillito para toda la familia sin ningún tipo de dificultad y ni siquiera tuvo que debutar bueno ni siquiera tuvo que salir mago has ganado líder de la cerona hasta la próxima oh has derrotado a mis Pokémon oye estos gimnasios se me hacen bueno ahorita lo comentamos has sido lo suficientemente fuerte como para derrotar a mi equipo Pokémon en reconocimiento de tu poder te entrego esto la medalla mina yo recibo la medalla mina de la cerona madre mía a ver madre mía la medalla mina te permite utilizar la máquina oculta fuerza en cualquier momento fuera de combate y ya tienes 6 medallas de gimnasio eso significa que cualquier Pokémon de hasta nivel 70 te obedecerá toma llévate también esto ¿ves? golpe golpe férreo o algo así foco resplandor ¿qué es eso? si da en el blanco puede reducir la defensa especial del objetivo basura me estás dando basura literal me estás dando basura oye ¿por qué tomé esta? si es esta la que tengo que tomar si no vale pues la verdad es que te voy a ser totalmente honesto de todos los hardlocks que he tenido creo que estos gimnasios así de siendo es que no quiero decirlo uy hey tienes la medalla mina bien hecho eres lo suficientemente fuerte como para tratar de ser el campeón Pokémon aunque eso no va a pasar porque yo soy más fuerte por supuesto bueno yo que acompáñame a la biblioteca para ver ¿qué quieres tú insano? déjame en paz déjame en paz por favor te lo pido vale pues vámonos lo que decía creo sinceramente que de todos los Pokémon que he jugado estos tienen los gimnasios más más débiles o no sé si he tenido suerte con los tipos o me han salido buenos Pokémon en rutas pero recuerdo que en Esmeralda me tocó sufrir en el segundo gimnasio sufrí incontable cantidad ¿no? en el primero creo que era de Esmeralda y aquí la verdad soy honesto no he sufrido creo que bueno a ver complicaciones ha habido pero sufrir, sufrir, sufrir no hemos sufrido en ningún gimnasio ¡hey Yoge! por aquí ven a ver ¡oh! acá está el el abuelo este el ¿cómo se llama? el el Cerval y el León vale abuelo he traído a Yoge como te dije tengo que irme Cerval vale lo pillo se queda bueno por fin estamos todos Yoge y los demás escuchadme vamos a ver The Galaxia ¿verdad? ¿o no? puede que ya lo habéis olvidado pero mi campo es la evolución de los Pokémon cuando más estudio más cosas encuentro sin explicación Pokémon que evolucionan otros que no ¿qué los hace diferentes entre sí? ¿los que son inmaduros evolucionan y se vuelven más maduros? y si es así ¿qué pasa con los Pokémon legendarios que no evolucionan? ¿debemos asumir que los Pokémon legendarios ya son criaturas completas? y aquí es donde entráis vosotros se dice que en los tres lagos de Sinon viven Pokémon espejismos si logra si lo queremos obtener datos de ellos podremos arrojar luz sobre el proceso de evolución de los Pokémon necesito vuestra ayuda para esta gran tarea ayudadme a encontrar a esos Pokémon que se consideran espejismos ¿qué estás diciendo? pero si yo no tengo ninguna Pokédex ¿quién fue el que se largó del laboratorio antes de que pudiera darle una Pokédex? pero eso es agua pasada para ser mejor entrenador también es muy importante que veáis Pokémon con vuestros propios ojos ¡cuente conmigo! seguro que ayudará con la Pokédex de todas formas os habría hecho ir bueno hay tres lagos casualmente vosotros sois tres deberáis dividirlos e investigar los lagos individualmente león tú irás al lago verás a sus órdenes insano tú deberás ir al lago agudeza tendrás que llegar casi hasta ciudad puntaneva ese camino es duro así que quiero que vaya alguien fuerte por supuesto abuelo tú sí que sabes está claro que soy el mejor y a yoge le toca el lago valor ese lago estará está entre ciudad rocabelo y ciudad paradera si no mal recuerdo si no recuerdo mal que lo decía pero es que estoy biléxico está temblando ¿ha parado? ¿estáis bien? vayamos afuera pero con cuidado me preocupan los edificios pero yoge corre yoge corre yoge 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 rápido cuidado puede haber réplicas del temblor que sí que ya voy ya voy vámonos de aquí ahora recuerdos de Vietnam porque literalmente aquí en México hubo uno que madre mía ¿no? ¡eh! ese temblor eso no ha sido algo natural ¡ay, ay, ay! niños y adultos acaba de pasar algo importante dicen que ha habido una gran explosión en el lago valor la bomba que me expoliaron en los comentarios más precisamente a Rafa Pricho ¡bom! enorme ¡abuelo! me voy al lago tengo un mal presentimiento Cerval ¿eh? este insano no puede quedarse quieto yoge estoy preocupado por el lago valor no sé lo que está pasando así que tienes que descubrirlo pero antes de irte tengo que decirte algo no te arriesgues demasiado intentaremos ir allí en cuanto inspeccionemos el lago veraz el lago valor me pregunto ¿qué habrá pasado? a ver profesor la verdad es que sus prioridades están un poco mal ¿eh? o sea ¿te interesa más seguir investigando los Pokémon que ir los tres juntos para para ver la explosión que tu nieto se fue solito y tú te quieres ir a explorar el lago veraz me parece a mí el lago valor no veraz es que me parece a mí impresionante lo tuyo profesor pero bueno voy a guardar porque es que si no se me olvida y por el día de hoy habremos terminado espero que les haya gustado les haya entretenido y nos vemos en un siguiente episodio más de Pokémon Diamante Hard Rock así que hasta la próxima